Música Soy la tierra del samba y lambada Anduve con la chica de Ipanema pero me enamoré de ti Cuando te vi pasar me sorprendió tanta belleza Y una chica de amor se encendió en mi corazón Soy la tierra del samba y lambada Anduve con la chica de Ipanema pero me enamoré de ti Cuando te vi pasar me sorprendió tanta belleza Y una chica de amor se encendió en mi corazón Y una chica de amor se encendió en mi corazón Y una chica de Ipanema pero me enamoré de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!